Bueno pues señores, continuamos adelante y vamos a mandar un saludo muy especial ahí para mi carnalito, el famosísimo Lalo Morales, de Nueva York, de la 207, Nueva York, y un saludo muy especial por supuesto para la famosísima Eli, que la ama y que la quiere mucho. Bueno pues ahí está, ahí está el bonito saludo ahí para mi carnalito, el famosísimo Lalo Morales. Bueno pues señores, vamos a trabajar otro de los eventos que ya tenemos listo, ya tenemos listo y preparado, el número se llama, se titula Escucho. Llegó la cumbia, la cumbia romántica. Vamos a trabajar la música que viene desde Vistermosa, Xenococla, Puebla, ellos son los galácticos de la cumbia, hoy con Rigo Hilario, sonido callejero, el número se llama, se titula. El perro del sabor, sonido, callejero. Llegó la cumbia, llegó la cumbia romántica. Hola, con el grupo. Señor, señor. Esto es, hazme un besito. Ahora que la escuchen y la baile. Yo como dice, yo no puedo continuar así. Muchos sentimientos. Yo no puedo tratar de engañarme así. Quisiera encontrar una forma para decirte que ya no te amo. Sí, 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 sí. Debemos terminar y quedar como buenos amigos, pero sin llorar. Bueno, la famosísima, Lupita Clara. Sí, 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 ya no debes llorar tú por mí, no, mi amor. Quisiera ser. Dale la cumbia, perro, ahora. Tu favor, no derrames más llanto tu dolor. Hola, para el Lalo, el Gordo, el David, el Carlos, el Santa, un muchísimo pro, el niño soñidero. ¡Vale! Romántica. Hola, hola. Baila sabroso. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Baila sabroso. Aquí quiero. Yo no puedo continuar así. Yo no puedo tratar de engañarme así. Y aquí quisiera encontrar una forma para decirte que ya no te amo. ¡Toda la banda! ¡Échale! ¡Baila sabroso! ¡Baila sabroso! Y quedar como buenos amigos, pero sin llorar tú por mí, ya no debes llorar tú por mí. No, mi amor, que las penas te harán feliz. No, mi amor, no derrames más llanto tu dolor. No, mi amor, que las penas te harán feliz. No debes llorar tú por mí, chiquitita. ¡Baila sabroso! ¡Suscríbete al canal!